Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, hoy os quiero hablar de tres autoras que no me quito la cabeza. Dos de ellas las he descubierto este último año, a otra de ellas llevo más tiempo detrás de querer leer más libros suyos. Ellas viven rent free en mi cabeza últimamente, además no hago más que volver a ellas, no hago más que volver a pensar en los libros que he leído de ellas, etcétera, etcétera. Y me apetecía un poco compartirlas con todas vosotras. Hace poco vi un vídeo de Almudena y un vídeo de Mari en el que comentaban a unas cuantas autoras que habían descubierto en los últimos meses y que querían leer más. Y he dicho, pues voy a hacerlo yo también, ahora que tengo a estas tres señoras maravillosas en mi cabeza. Vamos a empezar por la más obvia, yo creo, que es Han Kang, que es una escritora coreana que nació en Gwangju en 1970, cuyos libros han sido un éxito mundial. Ganó el International Man Booker Prize, creo que fue en 2016, con La Vegetariana. Aunque La Vegetariana es un libro que se publicó en Corea en 2007. Yo la primera vez que leí La Vegetariana la leí en inglés, leí la traducción de, os lo voy a decir porque no me acuerdo cómo se llama la traductora, Deborah Smith, que es la que ha traducido los libros de Han Kang al inglés. Solo hay tres, tampoco hay muchos más, la verdad, por desgracia. Yo leí La Vegetariana en un viaje que hice a Corea hace ya cinco años, va a hacer cinco años este verano, Dios mío cómo pasa el tiempo. Me compré la edición inglesa en el aeropuerto de Frankfurt y me lo leí durante el viaje, me lo leí de camino a Seúl y luego lo terminé allí. Y la verdad es que es un libro que me horrorizó y me fascinó y me maravilló y me dejó muy mal cuerpo. Y creo que no soy la única persona que le pasa eso con La Vegetariana. La Vegetariana es una novela sobre una mujer que decide dejar de comer carne un poco como respuesta a la violencia que hay en el mundo. No es un libro sobre el vegetarianismo. Yo creo que ni siquiera realmente habla de lo que es ser vegetariana porque la historia va un poco más allá de lo que es dejar de comer carne. Es un libro que habla sobre la violencia con las mujeres, es un libro que habla sobre la violencia en general y tiene escenas muy muy fuertes que a mí no se me han quitado de la cabeza y eso que lo leí en inglés. Y la ley en inglés es un poco polémica porque se dieron artículos en la prensa coreana de que la traducción del inglés no era tan buena como nos hacían creer. Se notaba que la autora no era tan buena a la hora de hablar y entender y leer coreano aunque bueno, la autora estaba muy contenta con la traducción. La autora estaba muy contenta, tan contenta que los demás libros que se han publicado de ella los ha seguido traduciendo Deborah Smith. En castellano tenemos las ediciones de Rata Books traducidas por Sun Meyun que es una eminencia en la traducción del coreano al castellano. Además es profesora de traducción en Seúl. No me preguntéis en qué universidad porque no lo sé pero lo sé porque tengo amigas conocidas de redes sociales que han trabajado y han estudiado con esta mujer. La vegetariana de Sun Meyun en España salió en 2018 si no me equivoco, yo lo tengo de entonces y después salió Actos Humanos que es la última obra que he leído de ella. Actos Humanos nos lleva a Wanyu que es la ciudad donde ella nació y nos habla de unas revueltas que ocurrieron en los años 80 cuando en Corea había un gobierno dictatorial. Es una de las historias más duras de la Corea moderna y es algo que es muy visceral leer este libro. Es un libro que no te cuenta sobre la historia sino que te cuenta sobre las personas que vivieron eso. Van saltando de personaje en personaje, es muy interesante. Es un libro un poco diferente también. No tiene nada que ver con la vegetariana, yo creo que los dos son muy diferentes aunque a la vez pues tienen ese toque tan visceral y violento que yo creo que tiene la escritura de esta autora. A mí Han Kang me fascina, los dos libros me encantan y tengo muchísimas ganas de leer el único libro que me queda en castellano por leer que es Blanco y Blanco una vez más es un libro muy diferente a sus otros dos antecesores... ante de... muy diferente a sus dos antecesores ¿lo he dicho bien ahora? No lo sé. Bueno, el caso es que es muy diferente a los dos libros anteriores porque en este caso es como un monólogo interior es como un estudio sobre el duelo utilizando el blanco como hilo conductor y me parece como muy interesante pero no lo he leído así que tampoco os lo puedo decir. Pero es una obra a la que tengo muchas ganas de llegar y a la vez tengo miedo porque no hay nada más traducido al castellano. Entonces, por un lado quiero terminar y leerme las tres obras que puedo de esta autora pero por otro lado me da miedo porque ¿y si no me traduce nada más? y me voy a quedar solo pudiendo leer esos tres libros. Yo personalmente recomiendo mucho Han Kang tengo muchas ganas de seguir leyéndola tengo muchas ganas de que sigan traduciéndola al castellano así que por favor, señoras de Ratabooks traducidme más a Han Kang para que yo no tenga esta ansiedad dentro de que cuando me lea blanco no me va a quedar nada más por leer de ella. La verdad. La siguiente autora de la que os quiero hablar es una mujer norteamericana y se llama Lisa Si. Esta escritora es muy muy conocida muchas de vosotras seguro que habéis leído alguna obra suya su obra más conocida es El abanico de seda una obra en la que yo no estoy del todo seguro si he leído. ¿Por qué? El abanico de seda es una novela histórica situada en China por lo tanto es posible que yo lo haya leído yo he tenido épocas muy largas en mi vida desde que soy adolescente en las que he leído un montón de novelas históricas situadas en China, en Corea, en Japón, en Vietnam, en Tailandia etcétera, etcétera pero cuando lees mucho, muy rápido y no tienes un sitio donde pones lo que has leído lo que has dejado de leer a veces se nos olvidan las cosas o sea, a mí se me olvida y me pasa también con las películas no os voy a meter, hay veces que veo una película y digo uy, esta no la ha visto y luego la empiezo y sí la he visto pues me pasa lo mismo con El abanico de seda El abanico de seda la tengo en la historia tan metida en la cabeza y me suena tanto que no sé si es que la he leído o sino que simplemente he oído a mucha gente hablarme de ella entre ellas a Mari de la biblioteca Lisbeth o Almu que creo que también lo ha leído Lisa sí es una mujer americana como os decía pero es descendiente de chinos y la mayor parte de sus obras son novelas históricas situadas en China todas tienen como algunas características comunes sobre todo que sus novelas están protagonizadas casi siempre no quiero decir siempre porque puede que me equivoque pero casi siempre por dos mujeres que son amigas y es la relación entre estas dos mujeres y como sus vidas son tan diferentes entre sí y como van y vienen yo de esta autora he leído seguro solo una obra que es La isla de las mujeres del mar es su única obra no situada en China está situada en Corea para ser más exactos en Cheyudo y es una obra que me gustó muchísimo no solo por todo lo que aprendí de la cultura de Cheyudo que es una cultura muy diferente a la cultura coreana que yo conozco sino porque me da la sensación de que toda la historia estaba súper bien escrita súper bien contada estas mujeres protagonistas estas genios cobraron vida a través de esas palabras y no me las quito de la cabeza os juro que fue una de las mejores obras que hemos leído en el club de Patreon y la verdad es que o sea lo que os digo es que las sigo teniendo aquí varias compis han leído algunas de sus otras obras todas ellas las tengo bien apuntaditas en una lista bien maja para que no se me olviden pero sobre todo la siguiente obra de Lisa sí que quiero leer es El abanico de seda porque es la más famosa y porque total si me la he leído no me acuerdo y si no me lo he leído pues no me lo he leído hay que ser realistas y para terminar os quiero hablar de Octavia Butler yo sí creo que es una autora súper conocida que ahora está viviendo un revival sobre todo en nuestro país es una de las mujeres más importantes de la literatura norteamericana y es una de las autoras más importantes de la ciencia ficción y la fantasía en el mundo una de sus obras más conocidas es Parentesco que es la única obra que he leído de ella que la leí con Almudena que es la historia de una mujer negra que vive en el San Francisco de los años 80-90 nunca me acuerdo si son 80-90 como que se me mezclan y acaba viajando en el tiempo a la época en la que la esclavitud era legal en el sur de los Estados Unidos es una obra que no es fantasía fantasía es verdad que tiene viajes en el tiempo pero realmente tiene mucho de novela histórica y de novela contemporánea esa mezcla es una obra que me gustó muchísimo es una obra que me pareció violentísima me pareció muy dura de leer y a la vez muy necesaria creo que me pareció una obra de una modernidad increíble y que precisamente hoy en día con las situaciones que estamos viviendo en el mundo me parece súper relevante y que disfruté muchísimo de la lectura y de poder comentarla con Magrat y como nos gustó tanto esa experiencia de leer juntas una obra de Octavia Butler aquí estamos Almudena y yo leyendo otra en este caso estamos leyendo La estirpe de Lilith que es la trilogía Xenogénesis que acaba de reeditarla Nova en este volumen maravilloso es una trilogía aunque está entera en un tomo y las diferentes obras son Amanecer Ritos de Madurez e In Mago este libro me está encantando he leído ya como os voy a decir 186 páginas y me está fascinando me parece súper interesante y Almudena y yo estamos ahí todo el rato comentando aquí seguimos a una mujer que se llama Lilith que se despierta en una habitación totalmente cerrada muy aséptica que no sabe qué le pasa se ha despertado después de muchísimo tiempo dormida está muy incómoda tiene miedo no sabe dónde está y de repente se le aparece un alienígena enfrente o sea tiene un alien o sea literalmente la criatura que está frente a ella que habla con ella que tiene rasgos humanoides es un alien y es una raza de alienígenas que han salvado a un montón de humanos después de una gran guerra que terminó con la humanidad y que los tienen en una nave que está viva es que el concepto de la nave es muy interesante que las tiene una nave que es como viva y que tiene a muchos humanos en esa nave los tienen todos dormidos y los están despertando para reeducarlos para llevarles de nuevo a la tierra como para volver a una edad de piedra es muy interesante porque Lilith es la elegida para ser como como la matriarca como la líder la madre de este primer grupo es muy interesante la relación entre Lilith y esta raza extraterrestre es muy interesante como Lilith va de repente encontrando diferentes humanos etcétera es un libro que se lee como un tiro ya os digo o sea en dos días me he leído 200 páginas casi aunque es verdad que en principio íbamos a ver el primer libro no sé si luego voy a seguir con él porque estoy muy enganchado de Octavia Butler también tengo Hija de sangre y otros relatos que es un libro de Consoni traducido por Arrate Hidalgo y hay que compila muchos de los relatos cortos más famosos de la autora entre ellos Hija de sangre que yo creo que es uno de los relatos más conocidos de ella Octavia Butler es una autora súper interesante escribe muy muy bien es maravillosa sus obras te dan mucho que pensar tienen muchas capas que puedes ir sacando de esta ciencia ficción de esta fantasía creo que es muy importante el reivindicar a Octavia Butler como una de las grandes autoras de la literatura especulativa no sé si lo estoy diciendo ¿ven? especulative fiction o sea cine ficción y fantasía amigas que me estaba haciendo la intensa y la culta y no puedo hoy no puedo el café no ha hecho efecto lo que os está diciendo es que hay que reivindicarla me parece una autora muy importante no hay que olvidar que es una mujer que publicó y vendió muchísimos libros siendo una mujer negra en un género que es muy de nicho y que se centra mucho en obras escritas por hombres blancos es uno de los grandes referentes de la literatura y es súper necesario leerla además es una escritora que ha sido muy olvidada sobre todo en nuestro país y en general en todos los países de habla hispana y yo creo que ahora poco a poco con estas nuevas ediciones pues podemos podemos releerla redescubrirla como pues ahora estamos haciendo en este caso Almuillo no os he dicho pero de Octavia Butler hay dos libros publicados en Capitán Swing parentesco que es el que os había dicho que es el que he leído y La parábola del sembrador que es una obra que yo todavía no he leído que no tengo pero que necesito en mis manos porque Almudena le ha gustado mucho y además es que Almudena ha hecho una reseña muy guay sobre ese libro así que os lo voy a dejar ahí en la cajita de descripción ese ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os hayan llamado la atención estas tres escritoras yo creo que son muy diferentes la única unión que tienen estas tres mujeres es que me encantan que son maravillosas que escriben maravillosamente bien que son muy importantes para entender la historia de las mujeres en el mundo de diferentes maneras una con novelas mucho más literarias otra con novela histórica y una con novela de ciencia, acción y fantasía pero creo que son importantes y necesarias si habéis leído a estas autoras si os llama la atención dejadme en comentarios contadme qué pensáis de estas tres maravillosas mujeres y nos vemos mañana con otro vídeo ¡AGUR! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!